En nombre del Departamento de Ingeniería, Diseño y Producto, los profesores Juan Alejandro García y mi personal Fernando Sierra les damos la bienvenida a esta charla del café temático sobre lo que ha sido la experiencia para nosotros con las tabletas Wacom o con las tecnologías PBT, es decir, Pen Based Technologies. Gracias. Primero vamos a empezar con un video de introducción para que nos vamos ambientando en el tema. Mi nombre es Juan Estar Mantilla, tengo 22 años, estudio actualmente en Ingeniería, Diseño de Producto, estoy en noveno semestre, soy monitor hace seis semestres, tres años, de las dos materias que se dictan en la carrera. Las tabletas están hace dos años que estoy yo. Ya que vi el cambio de lo que fue marcador y el digital sin ser directamente en la pantalla, con el cambio de las tabletas ha sido muy diferente porque, o sea, se dibuja mejor, la experiencia es mucho mejor, uno poder trabajar directamente como si fuera una hoja de papel y tener cualquier tipo de herramienta, pues, marcador, pincel, cualquier tipo de instrumento, pues, de dibujo. No solo dibujar en el papel que siempre lo han tenido, sino ver que la universidad les presta una muy buena herramienta. A mí siempre se me ha ido, pues, bien con lo del marcador, el lapicero, el lápiz, y no he tenido problema en una hoja. Pero con la herramienta es mucho mejor y sí se siente mucho el cambio porque no deja de ser, digamos, yo en una hoja hago un dibujo, lo tiro marcador y si, pues, lo hice mal, lo hice mal, me toca repetirlo. En cambio, pues, con los programas de diseño directamente, pues, en la tableta no hay ningún problema porque, pues, simplemente se borraría. Mi nombre es Mateo Londoño, soy estudiante de Ingeniería de Diseño de Producto. En ese momento estoy cursando el segundo semestre y las tabletas para mí han sido honestamente una de las mejores cosas que le pueden dar a uno o brindar en la carrera, ya que es un paso más allá de sólo lápiz. Es más una formalización y una forma de expresar el dibujo más, más bonito, pues, porque tal vez al usuario le puede llamar más la atención y le interesaría más comprarlo. Le permite a uno ser más libre y modificar más el dibujo y no sólo tener que borrar, pues, es más, más sencillo. En la materia proyecto lo utilizamos demasiado porque el marcador, la gente lo está utilizando cada vez menos y utilizamos ya las Wacom por las, por las materias de dibujo. Si es necesario, lo llevamos más hacia al dibujo para la formalización. O sea, ya mostrar un render final y no sketch, sino mostrar ya el producto como lo compraría una persona. La tableta se nos facilita mucho las cosas. Entonces, por ejemplo, ya los trazos son mucho más limpios, ya con las puntas, y también borrar es mucho más sencillo y no tenemos que hacer tantos botones ni tener que irnos a menús, sino que el lápiz trae el borrador donde podemos ya eliminar cualquier trazo que haríamos hecho y devolvernos fácilmente. Eso que es algo que no podemos hacer tan fácil al lápiz y papel porque tendríamos que utilizar otra vez otra hoja que ya está sucia. En cambio, acá el lienzo queda totalmente blanco. Por ejemplo, si yo decido por algún motivo, circunstancia, borrar todo lo que estoy haciendo, lo que dice es que queda otra vez blanco y puedo volver a empezar sin ninguna dificultad. Y si cometí el error de borrarlo, puedo volver a comenzar. Puedo retroceder y ver lo que estoy haciendo. Bueno, entonces, esta presentación de hoy la vamos a dividir en dos partes. La primera parte a cargo del profesor Juan Alejandro García nos va a hablar un poco de lo que es la experiencia Wacom o la experiencia de los lápices digitales enfocada hacia los procesos de diseño y cómo de ahí se puede llegar al CAD y más allá dentro de los procesos de desarrollo de productos en ingeniería. Y luego vamos a hablar de los proyectos de investigación que están en curso, incluyendo los proyectos de maestría y cómo esperamos que este tipo o este tipo de investigación pueda potencializarse en un futuro hacia otras áreas. Juan. Gracias. Buenas tardes a todos. Les voy a hablar un poco de lo que es el fenómeno de las conexiones. O sea, las conexiones que hay con la tecnología y el diseño. Entonces, en primera instancia, pues, esas conexiones nos van a llevar a la creación de objetos. Entonces, para nosotros esas conexiones son dadas por la tecnología. Y nosotros quisimos en el departamento de diseño y enfocar a acelerar ingeniería el tener, por ejemplo, la capacidad de las Wacom hacia proyectar una intención hacia el diseño. Entonces, nosotros quisimos, básicamente, introducir esa tecnología Wacom. Y Wacom tiene unas soluciones tecnológicas que hoy en día, digamos, hemos tenido presentes los bancos. No llega un banco y realmente hay una tabletica donde hay algo donde uno firma. Entonces, Wacom ya tiene esas iniciativas. Ellos no solamente están a la expresión de ingeniería o a la expresión del diseño, sino a soluciones tecnológicas. Es una solución tecnológica para diferentes actores en el mercado. Igual, para nosotros, es un lenguaje tecnológico. Quisimos introducir ese lenguaje tecnológico con respecto a lo que es el INC. O sea, todo lo que son los lienzos digitales con el manejo de software. En este caso, pues, los software que tenemos nosotros son los de Photoshop y que un Photoshop con la Wacom podamos direccionar, tal cual como lo está haciendo en este momento el monitor. Entonces, hay una asociación de tecnología hacia el diseño. Hay otras herramientas, igual, pues a Wacom, no solamente las tablets, sino que también existen los lápices y esos lápices son especiales para sentir el diseño. Entonces, Wacom quiere transformar toda esa tecnología hacia el diseño. Igual, análogo a Wacom, pues, está esta otra compañía que es americana y es un lápiz que nos ayuda a pensar con las manos. Es un lápiz que ya directamente trae todo lo que es el sistema Wacom, pero solamente en un objeto pequeño. O sea, que el lápiz es capaz de sensar, es capaz de, digamos, de hacer un trazo lineal. Ya no necesito todo el dispositivo, sino que simplemente con el lápiz, él se encarga de todo. Ese sistema trabaja directamente sobre Apple, sobre cualquier iPad o algo por el estilo. ¿Cierto? La capacidad está en que esto es transportable a donde yo quiera. O sea, no necesito tener un objeto grande, sino que simplemente es el lápiz. Este es un costo relativamente bajo. Pero mi conversación llega hacia el punto de que lo que hago un Wacom es algo que realmente uno dice, voy a trazar un diseño, voy a tener una idea, un concepto, y como ese concepto lo voy a transformar hacia el mundo CAD, sin perder ningún tipo de conexión. Porque en la Wacom yo puedo fluir completamente el diseño, pero de pronto en el CAD interfiero en algo y termino por hacer otro tipo de diseño. O sea, yo nunca puedo permitir que el CAD sea el que me transfiera a mí la información del diseño, sino que el diseñador sea el que tenga toda la condición hacia los trazos firmes, hacia lo que significa el diseñar. Y que el CAD cumpla exactamente las condiciones. Por eso ahora les voy a hablar como de lo que significan las superficies clase A dentro del entorno del diseño, que son las que tienen la capacidad para poder llegar exactamente a lo que yo quiero construir con lo que estoy diseñando. Entonces, cuando yo hablo de CAD, hablo de básicamente el diseño asistido por computador. Cuando hablo de CAD es que yo tengo un prototipo totalmente virtual en un ambiente tridimensional. Y que en CAD yo puedo hablar de modelación de sólidos, yo puedo hablar de modelación de mallas poligonales. En CAD yo puedo hablar de modelado de style, modelado de superficies, etc. Entonces, todos sabemos que en el diseño tenemos una idea, esa idea tiene básicamente un proceso de diseño y ese proceso de diseño tiene un resultado. Y lo importante es que entre la idea y el resultado hay una conexión y que esa conexión sea en función al principio de diseño. Entonces, voy a ver quiénes hacen ese tipo de ejercicio y lo hacen muy bien. Por ejemplo, hay una agencia de diseño que está en Nueva York que se llama Curve ID, la cual hizo la silla que tiene en ese momento MUMA, que es la silla INGO. Y ellos realmente hicieron una exploración de lo que significa el diseño y cómo ese diseño lo transformaron a un mundo real que están siguiendo etapas, ¿cierto? Donde hay un insight, donde hay una idea, donde hay conceptos. Pero todo esto, esa agencia de diseño que queda en Nueva York, donde hay un colombiano que se llama Curve ID, que nos hizo una visita hace 8 días, hace 8 días estuvimos con él. Básicamente, pues, ellos tienen experiencia Wacom. O sea, cada puesto de trabajo que tienen en esa agencia de diseño hay una Wacom para poder determinar las ideas. Entonces, asimismo, existen otros diseñadores donde hay una concepción de las ideas y esas ideas se transforman hacia un CAD y ese CAD se transforma luego hacia un modelo real. Pero nunca se pierde la conexión. La conexión siempre está. Y el uso de las tecnologías es el que me ayuda a hacer ese tipo de conexiones. Entonces, ¿qué son esas conexiones? Si yo lo transformo hacia el mundo de la arquitectura. En el mundo de la arquitectura yo veo, por ejemplo, a alguien como... me escapó el nombre de este... Frank Gehry. Y Frank Gehry diseñó el Hohenheim de Bilbao y ese fue el diseño original. O sea, no el diseño, sino los sketches, la primera idea que él tuvo sobre este museo. O sea, así lo pensó, así lo entregó. Si yo miro en el mundo del diseño, en el mundo del diseño, pues, tenemos, por ejemplo, a Rob Logrof, que él tomó esta idea de una botella, una botella totalmente amorfa, y así lo pensó y así lo entregó. Pero, ¿qué hay entre la mitad de así lo pensó y así lo entregó? Todo un desarrollo tecnológico de capacidades de un equipo de trabajo. Entonces, esto es, por ejemplo, lo que ofrece Frank Gehry, que es Gehry Technologic, que está muy potencializado en la arquitectura, pero él tiene soluciones tecnológicas. Y esas soluciones tecnológicas son las que le ayudan a construir, por ejemplo, estos estadios tan grandes o estos sistemas de arquitectura, para que sean un hecho. Pero utiliza la tecnología, ¿cierto? Como tal. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, a Norman Foster, que fue el que diseñó el banco suizo que está en Inglaterra. Así realmente él lo pensó, ¿cierto? Sus ideas y así lo transformó. Igual también vemos a otros arquitectos, por ejemplo, el que diseñó el nido de pájaros. Y en el nido de pájaros utilizaron CAD. Y para utilizar ese CAD, utilizaron luego a Gehry. Y Frank Gehry fue el que hizo toda la logística de lo que significó el nido de pájaros. Pero esto lo diseñaron dos suizos. Pero esos dos suizos contrataron a Gehry Technologic para poder hacer toda esa inversión. Entonces, en el mundo del diseño de productos, ya en la arquitectura, pues vemos iniciativas como la de Ivy Heart, donde hay una silla que se llama Sally. Él la pensó pensando en los puentes. Y esos puentes, pues, diseñó esta silla. Donde también Curve ID tuvo una iniciativa hacia lo que significó la silla de Mooma con respecto a esos materiales que están en la espalda. Entonces, ya en el mundo del diseño, pues, lo importante es que nosotros tenemos sketch y que esos sketch tienen que llegar a un punto concreto. O sea, yo no puedo perder realmente la conexión entre lo que es el sketch y el mundo CAD. Y esa conexión se ve muy clara en este ejercicio. Ese ejercicio lo hizo un diseñador industrial que trabaja en Curve ID. Y en Curve ID, básicamente, empezó a hacer las ideas. Así como esas ideas, luego lo llevó a un concepto totalmente modulado a partir de superficies paramétricas. Eso fue para un concurso de PORCH. Entonces, de igual manera, existen otros diseñadores. Este es un diseñador también de Manhattan, Scott Henderson, donde Scott trabaja las superficies clase A, que es la que le permite hacer todas las conexiones entre el mundo del diseño y el mundo CAD. Yo nunca puedo perder esa conexión, o si no, estos artículos no tienen la magia en la cual lo estamos apreciando. Esto es para las mañeras, esto es para los niños, para jugar y esto es un sistema de un termómetro para niños. Entonces, Scott Henderson genera un potencial directo de lo que significa el diseño y lo que significa la transformación hacia el lenguaje CAD. Y lo hace con STYPE. Aquí también lo vemos en otra agencia de diseño. Esta es la agencia de diseño que se llama Carbon Design, que le hace todo a Microsoft. O sea, desde un mouse sencillo como el que estamos viendo hasta un mouse avanzado. Y estas modelaciones parten de un concepto de sketch. Y esos sketches luego se transforman exactamente a lo que quiere el diseñador. Y eso logra partir del styling. O sea, las superficies clase A. Lo mismo hace Ronarat. Ronarat da un concepto y ese concepto para poder potencializar esta silla y ver toda la transformación en lo que significa el diseño hacia el lenguaje de lo que nosotros vemos. Hay que participar de CAD y ese CAD no es simplemente hacer una extrusión o una revolución o algo así por el estilo, sino que es simplemente potencializar una idea de diseño y nunca perder la tendencia de lo que el diseñador está proponiendo. Entonces, ¿eso cómo se logra? O sea, ¿cómo se logra que un objetivo comunique su intención de diseño en apariencia y estética hacia el mundo real sin perder ni un solo detalle en lo absoluto de la etapa de conceptualización? Si yo pierdo un detalle, pierdo el diseño. Es que es versus CAD. O sea, se logra a partir de superficies clase A. Entonces, nosotros sabíamos que dentro de las UACON los estudiantes pueden estar haciendo conceptos y esos conceptos, ¿cómo los transformamos hacia un mundo de diseño? Hay que empezar a interiorizar el manejo de las superficies. No solamente el manejo de sólidos, sino manejo de superficies. Por eso, Rob Logrove llega a construir estos diseños que estamos viendo aquí. Entonces, tenemos estos ejemplos que es básicamente un concepto. Ese concepto se transforma en un mouse. Y este mouse es un ejercicio que yo tengo para la materia modelación 3D donde simplemente los estudiantes hacen todo esto a partir de, digamos, las iniciativas del manejo del software. Aquí vemos qué significan las superficies clase A. Son sistemas de curvas, trazos 2D, que se pueden hacer en UACON y luego pasar a un software CAD. Son representaciones de estilo, 2D o 3D. Tengo que tener análisis de reflexión, curvatura y continuidad, grado de continuidad. Y tengo que tener conexiones de las superficies para que se vea la fluidez. Entonces, tengo un caso de estudio sobre las superficies clase A, que es este mismo que está aquí. ¿Cierto? Donde, básicamente, con mi experiencia CAD y a partir, digamos, de un masterlines, empezamos a identificar la tendencia de lo que significa el diseño. Entonces, todo esto se desarrolla en UACON. Entonces, de las UACON participamos en que esos conceptos se den y cómo esos conceptos luego los transformamos hacia un mundo CAD. No solamente la conexión visual, sino cómo se puede trasladar hacia la imagen del producto. Entonces, de ahí, pues, se llega, básicamente, a definir ya luego de un objetivo de diseño en las masterlines y cómo las masterlines, a partir de la concepción de superficies, crean el producto final. La conexión de lo que significa la superficie. Entonces, aquí se ve un historial, digamos, de paso a paso de lo que se hizo en la modelación. O sea, en una primera tendencia, digamos, tratamos de construir las superficies, las líneas masterlines y luego empezar a crear superficies y crear superficies, superficies, superficies hasta llegar al objetivo final. Y que el objetivo final es el que tengo aquí en la mano. Para lograr eso, pues, utilizamos un manejo CAD y ese manejo CAD nació es porque existe una tendencia sobre un desarrollo sobre sistemas UACON. Aquí ya se ve, digamos, un análisis de continuidad en cómo se desarrolla esto. Esto es un prototipo rápido. Esto se hizo en impresión 3D para tener mayor detalle en que lo que está fluyendo aquí realmente es lo que uno quiso en el diseño. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, luego de hacer la experimentación CAD, obviamente pasar por una fase de diseño, imprimirlo y saber si la sensación que tiene esta textura es la adecuada. Entonces, por eso se imprimió. Entonces, de la impresión yo puedo determinar cómo fluyen las líneas. Y cómo esas líneas están, digamos, direccionadas con respecto al diseño. Entonces, el software me permite hacer estos análisis de cómo están esas cebras y cómo la reflexión está en el diseño y a ver si concuerda o no concuerda con lo que se está pactando desde la fase inicial. Entonces, aquí se ve, digamos, esa iniciativa. Aquí ya se ve otro tipo de conexiones que uno analiza en el software y ya es determinar si está fluyendo o si no está fluyendo. Y simplemente, al final, pues, se tiene un ejercicio que nació en una iniciativa Wacom que luego pasó por una modelación CAD y finalizó realmente con un prototipo. O sea, se hicieron todas las conexiones tecnológicas. ¿Para qué? Para que haya un producto o exista una interfase en que los estudiantes estén más conectados con el mundo real. O sea, no es solamente apreciarlo en Wacom, sino ya apreciarlo en el mundo 3D virtual y en el mundo real. Entonces, lo importante es cómo hacemos las conexiones en lo que es la tecnología para nosotros. Estás hablando del paso que es de tener una cosa rasterizada o una cosa vectorizada, básicamente, ¿cierto? De tener las imágenes que son píxeles en tener unas superficies descritas matemáticamente de alguna forma. Sí. Yo no entendí bien, al final, cómo se hacía el proceso. Pues, tú estás diciendo que dentro del mismo Wacom tú tienes tu imagen. ¿Cómo es, al final, el proceso de pasar de esta imagen en este CAD? ¿Eso lo hacen ustedes manualmente o hay un superficie? Se hace manualmente. O sea, lo que se hace es que en el CAD se proyectan todas las iniciativas, digamos... Perdón, en Wacom se hacen todos los sketches, todas las vistas. Yo hago la vista frontal, la vista superior, la vista lateral. Y esas vistas tienen una idea, digamos, de una proporción. Lo importante es la proporción. Ahí todavía no hablamos de un mundo de ingeniería. Todavía yo no sé si esos grandes, si esos pequeños, si eso es medianito. O sea, simplemente hay una proporción ideal. Y esa proporción ideal se lleva a un sistema de ingeniería que es el CAD. Y en el CAD, básicamente, yo trazo las líneas fuertes, que son las líneas que le corresponden al diseño y que tienen que ser iguales para poder que el diseño se sostenga. Y ahí se hace toda la construcción. No es que exista un raster o un vector o un sistema vectorial entre Wacom y el CAD, no. Sino que existe una iniciativa donde se empieza a calcar. O sea, son dos SOFAR. Son dos SOFAR aparte. ¿Y en el CAD lo haces con superficie? Clase A. O sea, son superficie... No, las NURB son otro tipo de superficies. Los CAD que trabajan con NURB son CAD, digamos, menos pesados. O sea, la matemática no es tan agresiva, digámoslo así. El computador es capaz de jalar fácil porque la matemática NURB es más sencilla de manejar. Esa es matemática ya un poco más avanzada para que dé las características de las superficies, que puedan fluir. Y hay un grado de conexión, que puede ser grado G1, grado G2 o grado G3, que depende si es tangente, si es normal o si es de alta continuidad. Entonces, las matemáticas, digamos, de los grandes SOFAR que trabajan con esas superficies son pocos. Los cuento en la mano. O sea, AISEN, CATIA, NX y CRIO. Son los únicos cuatro SOFAR que son capaces a nivel mundial de manejar este tipo de superficies. Ya vienen los otros de bajo rango. ¿Cuáles son? RINO, MODO... Digamos que su matemática es de NURB. La matemática de NURB no es tan exacta. Es más exacta la matemática de su clase A. Por ejemplo, Ferrari, Lamborghini, todos esos objetos son diseñados, todos esos carros son diseñados con superficies clase A, que son de gran desempeño. Gracias. Listo. Profe, yo creo que si entendí un poco la pregunta, la respuesta, había un enlace entre esa modelación inicial que ellos hacían esos trazos y ya la programación por CAT y nos estabas hablando específicamente del trabajo en software. ¿Qué tanto en el programa trabajan en ese tipo de software y qué tantas competencias llegan a desarrollar los estudiantes en todo el tema de competencias digitales frente a ese paso entre el primer trabajo y ya llegar directamente a la modelación en CAT? O sea, básicamente cuando hay una modelación de una piel, digámoslo así, llevar esa piel a un CAT, es cuando trabajamos, digamos, en las iniciativas de la Wacom. Iniciativas de la Wacom. Y luego ya eso, las competencias realmente para ellos es ver lo que se hace a nivel mundial. O sea, a nivel mundial, o sea, en Colombia lastimosamente permitimos que los CAT sean los que tomen el diseño. O sea, yo no puedo permitir que un CAT me tome el mando del diseño. O sea, por ejemplo, que en un CAT yo hago una silla y cuando hago una silla, de pronto no me dio el X o Y comando en el CAT. Entonces, no, dejémoslo así. No. Ahí estoy bloqueando completamente la iniciativa del diseñador. Entonces, lo que queremos nosotros es una cultura hacia un lenguaje digital, hacia un ecosistema digital para que haya una aproximación al diseño y que no sea el CAT el que diseñe. Porque el CAT sigue siendo lo que es la palabra, un diseño asistido por computador. O sea, no puedo permitir que un CAT diseñe. Entonces, estas agencias de diseño que yo mostré, ¿cierto? Que es CurveID, por ejemplo, o otras que se llaman Smart Design. Ellos hacen una parte muy fuerte hacia el sketch, de entender todo lo que significa el diseño y cómo ese diseño se puede transformar hacia un lenguaje CAT. O sea, yo no puedo permitir en ningún momento que el CAT me controle el diseño. Yo voy a hacer una aclaración. En Ingeniería de Diseño también hay otros profesores. Yo le mencionaba a Claudia Alejandra Velázquez. Entonces, la forma, digamos que esto, lo que está tratando es la forma, pero la forma hay que crearla. La forma es objeto de creación. Todos los ejemplos que mostró Alejandro es que hay diseñadores imaginando formas. Y parte de lo que hay que aprender es a imaginar a que el cerebro genere imágenes de forma. y eso, y eso tiene una teoría, eso tiene teoría formal. La WACOM, la WACOM simplemente es la expresión, lo que brota a la mano del diseñador de lo que tiene él en el cerebro generando formas. La WACOM luego puede hacer un proceso intermedio que explicó Alejandro y es convertir eso en un dibujo, en un mero dibujo, y el dibujo lo puedo llevar a la parte de especificaciones para manufactura o lo puedo llevar a la parte de manufactura asistida por computador como dibujo. Y con esas imágenes, por ejemplo, de esa botella, yo puedo generar la manufactura de un molde para soplar esa botella, por ejemplo. La pregunta de Manuel es otra vertiente que tiene el dibujo en ingeniería, y la vertiente que tiene el dibujo en ingeniería que es Computer Idle Engineering, que es que se toma el dibujo y la expresión formal del objeto puede ser tratada, digamos, matemáticamente a través del dibujo. Entonces, yo puedo ver el comportamiento mecánico, por ejemplo, de la botella, por decir cualquier cosa, ante presión. Por ejemplo, si yo virtiera en ella una gaseosa, si yo esa gaseosa la inyecto a presión o la dejo caer al piso, que no se estalle. Ese tipo de análisis lo hace luego la ingeniería desde las imágenes gráficas, pero con herramientas matemáticas al interior de él. Es otra de las ramas. O sea, una de las ramas es dibujo hacia la manufactura y otra de las ramas es dibujo hacia alta ingeniería. Yo tengo la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia habría haciendo los sketches y las diferentes vistas de un objeto en la Wacom a que yo haga la misma operación en papel y pase las imágenes al computador, las escaneé y las ponga en el CAD como vista superior? O sea, la misma cosa. ¿En qué me ayuda más el Wacom a pasarlo al CAD? Buena pregunta. Porque de todas maneras yo tengo que construir las superficies, hacer los cortes y saber cómo empiezan a unir las superficies en cualquier sentido. O sea, sería como simplemente tener las imágenes. ¿En qué más me ayuda? En la de depurar esas imágenes. Si yo lo hago a mano y yo lo escaneo, cuando yo lo escaneo tengo, digamos, algún ruido. Digamos, en la escala, en los pixeles. A yo tenerlo en la Wacom yo puedo tener más control. Digamos, hacerlo a mano me implica más procesos porque me toca depurar todos esos sketches y depurarlos en un software para luego llevarlos al CAD. Entonces, me toca hacer, digamos, una transferencia a otro software para depurar las imágenes y luego pasar esas imágenes a un CAD. En cambio, si yo estoy en la Wacom, ya estoy directamente con una interfaz directa. Y esa interfaz directa me permite más depuración. Me voy automáticamente al modelo CAD. O sea, llevo esas imágenes JPG y las llevo a un CAD. Y en el CAD empiezo a, digamos, calcar las líneas fuertes o las líneas, las master line, para poder construir las superficies. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de esta presentación. Aquí ya la cosa se pone un poquito más seria. Vamos a hablar un poco de cómo esa iniciativa Wacom, instalada en el Departamento de Ingeniería de Diseño de Productos, entonces generó una serie de reflexiones sobre las cuales surgieron ya proyectos de investigación, experimentos, etcétera, etcétera, para mirar cómo podíamos mejorar la aplicación de esa tecnología ya a nivel académico y a nivel de los estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver el diagnóstico inicial que hicimos con la entrada de las Wacom, en los cursos de Ingeniería de Diseño de Productos. Por ahora, pues, está circunscrita a estos cursos porque fueron los que se impactaban directamente, ya que teníamos unos cursos, dos cursos de dibujo creativo, digámoslo así, donde lo que se buscaba era mejorar las habilidades de los estudiantes de manera que su expresión de diseño fuera más fluida y entendieran y aprendieran que el dibujo es una herramienta creativa fundamental dentro de ese proceso de desarrollo de productos. Luego, vamos a ver los experimentos que hemos hecho, los artículos que se han expuesto y los proyectos que están en curso. Y, por último, vamos a mirar la propuesta del modelo para la enseñanza del dibujo mediado con estas tecnologías y terminaremos con unas conclusiones. Como antecedentes, en el año 2011, desde el año 2011, dirigimos un proyecto de investigación a nivel de estudiantes de pregrado donde estábamos buscando mirar por qué había todavía un bajo nivel de habilidades y capacidades del dibujo en una población importante de estudiantes de ingeniería de diseño. Entonces, después de ese primer análisis en el cual descubrimos ciertas cosas, nos dimos cuenta de que a muchos les dificultaba porque les daba miedo la facilidad, etcétera, etcétera. Entonces, decidimos indagar un poco más sobre cómo podríamos hacer para que esa capacidad que deben adquirir los estudiantes se mejorara. Entonces, ahí fue cuando entró en escena las tabletas y en el año 2012 se adquirieron unos equipos, que no solamente eran las tabletas Wacom, que en este momento estamos como muy enfocados en eso, sino que también trajimos tabletas portátiles y otro tipo de dispositivos también de Wacom para poder mirar a ver cómo eso fomentaba un poco el dibujo entre los estudiantes y a ver si con eso se lograba cerrar un poco la brecha para poder mejorar esas habilidades. Con eso se instaló el aula Wacom, que ya muchos la conocen, con 20 equipos y como les dije inicialmente, se instaló en las clases que afectaba directamente en ingeniería de diseño de producto, como era dibujo para la creación en primer semestre, que de hecho se comparte con ingeniería mecánica y dibujo para la formalización. Las asignaturas que están incluidas o que están siendo beneficiadas con esta tecnología son las dos materias de dibujo, de las cuales, por ejemplo, en el primer nivel tenemos un promedio al año de 15 grupos y los estudiantes beneficiados son de alrededor de 300 al año. Nosotros vamos a completar ahora a finales de este año el cuarto semestre desde que empezó a funcionar el aula. Luego está el segundo nivel de dibujo, que nosotros lo llamamos dibujo para la formalización. Ese tiene un promedio anual de grupos de 7 con el mismo tipo de estudiantes y obviamente impacta anualmente a 140 estudiantes. Y tenemos una tercera materia, que ya es de un nivel más arriba, es básicamente de séptimo semestre, que se llama presentación de proyectos. En estas tenemos anualmente 8 grupos con un impacto directo de 160 estudiantes. E indirectamente, y es lo que se busca, quedan afectadas la línea de proyectos, que es en las cuales se hacen, en el departamento de Ingeniería de Diseño, digamos las prácticas en diseño, en poder desarrollar los productos. Esas son las que deben quedar impactadas indirectamente, pero las que en el fondo deberían verse mejor beneficiadas con estas tecnologías. Bueno, ahora pasemos a los experimentos y los proyectos, artículos y proyectos que hay en curso. Obviamente, una de las cosas que sospechábamos, digámoslo así, después de la instalación de las tabletas y de haber terminado el primer semestre de uso con ellas, pues nos quedó la inquietud de saber si en realidad, a pesar de que muchos de los estudiantes que ya están comenzando a llegar a primer semestre y a segundo, son prácticamente ya nativos digitales, era comprobar en realidad si eso sí podía mejorar esas habilidades o esas capacidades de dibujo. Entonces decidimos hacer un primer experimento de diagnóstico, en el cual nos hacíamos la pregunta si el empleo de las tabletas digitales mejoraba esa representación gráfica en relación al método tradicional de lápiz y papel. Es decir, algo así como mirar si el dibujo análogo versus el dibujo digital, el segundo podía mejorar sí o no dentro de ese proceso. Ese experimento, para ese experimento entonces se consideraron varias, algunas variables, ¿sí?, partiendo de un dibujo por observación. Es decir, íbamos a hacer un ejercicio donde íbamos a poner a las personas a que cogieran un objeto, lo observaban y lo trataban de representar, primero en papel y después en las tabletas y viceversa. ¿Qué variables decidimos analizar? Primero la calidad de los trazos, que es la que está, digamos, relacionada con la firmeza del trazo, la continuidad del trazo, pues que los trazos no sean peludos, que sean inseguros, etcétera, etcétera. Luego el manejo de las proporciones, porque todo esto iba a ser dibujo libre. O sea, aquí no estábamos ni vectorizando ni mucho menos parametrizando. De hecho, lo hicimos en los software que tenemos instalado en las tabletas, que son software en este momento de dibujo libre. Entonces, el manejo de las proporciones para mirar a ver la capacidad de observación que tenían los estudiantes, a ver si eran capaces de manejar esas medidas que no son medidas reales y que el objeto quedara bien proporcionado. Luego estaba la atención a los detalles, que también es un aspecto importante, porque muchas veces nosotros veíamos que los estudiantes dibujaban, pero dibujaban muy general, o sea, todo era demasiado genérico. Se les daba brega llegar al nivel de detalle, pues les parecía que eso no era importante y, obviamente, nosotros aquí necesitábamos mirar esa capacidad. Y, por último, la aplicación de los conceptos de perspectiva, que está muy relacionado con el de las proporciones. La perspectiva, de todas maneras, define si el dibujo, en última instancia, estaba bien hecho o mal hecho. Con este experimento, sin embargo, el resultado que se dio, y no estamos hablando ni siquiera de estudiantes de primer semestre, sino ya de segundo semestre, o sea, que ya habían tenido, digamos, una experiencia previa en el manejo de la tableta, no se percibió ninguna mejora en el dibujo, ¿sí?, versus el método tradicional del papel. Sin embargo, si encontramos resultados muy interesantes, a pesar de que en esta gráfica ustedes pueden ver que la mayoría de los estudiantes se sintieron más cómodos trabajando con el lápiz y papel, que es la parte rosada, con respecto a las tabletas, cuando se les preguntó con cuál herramienta de dibujo se sintieron más cómodos, en la segunda torta, que se les preguntó con cuál herramienta de dibujo es para usted más importante, como ingeniero de diseño de producto, entonces las cosas comenzaron a invertirse, ¿sí?, el amarillo que es la Wacom tiene más de la mitad, el 57%, ambas ya tienen un 25% de la torta y el manejo del lápiz y papel quedó ya más bajito. Entonces, estos resultados, pues, eran varios participantes con conocimientos y habilidades medias, porque lo que hicimos fue tratar de dividir la población y buscar, digamos, una población promedio para poder hacer el experimento. O sea, no los que son muy, muy buenos, que generalmente es minoría, ni tampoco los que son muy, muy malos, porque también es una minoría. Entonces, tratamos de coger la media y sobre esa media, entonces hicimos la prueba. Quedan faltando otras pruebas, porque parte de este primer experimento lo que nos dio fue que deberíamos hacer unas pruebas con estudiantes o más avanzados, que estén en semestres superiores, o que tengan ya un manejo de la habilidad mejor y que tengan y que estén más familiarizados con el dibujo en tabletas, porque a pesar de que estamos hablando, el grupo de usuarios que están utilizando esto son gente que ya está familiarizada con los medios digitales, la mayoría de ellos no están familiarizados con los lápices, ni con el dibujar digitalmente. Teníamos que buscar a ver cómo se incentivaba el empleo de las tabletas con estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas, es decir, eso daba como resultado que los métodos tradicionales en las asignaturas que estaban siendo impactadas había que reevaluarlos posiblemente con la llegada de estas nuevas tecnologías, porque ya los métodos tradicionales no representaban ninguna ventaja a nivel de aprendizaje. Y, por último, pues estaba lo que les mostré ahora en la torta, los estudiantes sí son conscientes, y esa es una parte muy importante, que este tipo de tecnologías son muy importantes para su desarrollo profesional, pues aprenderlas a manejar porque eso les da una mejor representación de las ideas, más profesionalismo, etcétera, etcétera. Bueno, muchos podrán pensar que los ejemplos que estoy mostrando aquí son ejemplos sacados de internet o de algún libro por ahí, pero no. Básicamente, aquí tenemos ejemplos de estudiantes de ingeniería, de un estudiante de ingeniería de diseño o de estudiantes de ingeniería de diseño de nivel más avanzado. Entonces, como pueden ver, la calidad de los resultados es la misma que muchas expresiones que ve uno a nivel de internet o ese tipo de cosas así. ¿Sí? Básicamente, es un estudiante que hace una práctica por fuera, este es un proyecto de una de las asignaturas de Proyecto 7, simplemente para ilustrar, o sea, que el asunto no está en la tecnología, sino en las capacidades. Las capacidades no es que sean mejor afuera que aquí, porque las capacidades dependen de la persona, qué tanto se comprometa a lograr lo que quiere. Bueno, partiendo de este experimento, entonces se expuso un artículo en una conferencia que se llama el WIPTE, esa conferencia está enfocada al uso de las tabletas digitales y las tecnologías pen and touch, es decir, de lápiz y los touch, básicamente. Entonces, de ahí y de ese experimento se expuso ese artículo, donde exponíamos lo que fue el experimento, los resultados de ese experimento pues con todas las variables y ya a nivel estadístico más detallado, qué fue lo que pasó en el experimento en cuestión. Ahí abajo pues está el link donde pueden mirar el abstract y pueden consultar pues el artículo completo de esos resultados. Aquí hay un pequeño video del experimento, se los voy a mostrar, tampoco dura mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Y todo partiendo de la infraestructura, que fue la que logró, digamos, potenciar ese impacto. Es decir, la infraestructura tecnológica, que son los equipos, y la infraestructura física. Entonces, había que pensar en todo ello al mismo tiempo. Es decir, no es solamente tener los equipos, sino cómo los instalo, cómo hago para que funcione mejor, cómo evalúo la experiencia de uso entre los estudiantes, que en este caso serían los usuarios del producto, y cómo el aula de clases comienza a volver ya una aula más interactiva, enfocado a esas iniciativas que les contaba Juan Alejandro. Entonces, con esas variables fue que se comenzó a mirar este modelo. Entonces, aquí empezamos mirando las consideraciones iniciales. El uso de las tablas digitales, junto con los diferentes software y todas las aplicaciones para el nivel de sketching, crean ese nuevo escenario educativo, que es el que obliga a replantear esos modelos tradicionales, ya que, como lo dije anteriormente, la tecnología por sí misma no puede generar, obviamente, los cambios. Para esto se parte, pues, como pilar fundamental de estas nuevas tecnologías, porque, como les decía ahora, estamos comenzando a recibir, pues, las generaciones de estudiantes que llegan, ya son prácticamente nativos digitales, están más familiarizados con este tipo de dispositivos, se mantienen conectados vía web, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, hemos supuesto que tienen mayor disposición para aprender por estos medios. La metodología aplicada, entonces, fue una metodología de investigación-acción. Y, básicamente, en principio tiene un enfoque cualitativo, ¿sí? Se definen unas fases, se contempla el estudio y la curación de la situación, por el fin de hallar posibles mejoras a la misma y luego implementarlas. Se estructura en espiral, si no es lineal, básicamente. Y cada beta implica un ciclo terminado para poder seguir con el siguiente. Entonces, tenemos la fase de reflexión, la fase de planificación, de acuerdo a esa reflexión, la fase de acción, es poner, pues, a prueba lo que se plantea y una reflexión final. Partiendo, entonces, de la eterna pregunta que les mencionaba ahora, ¿por qué el nivel en las competencias o destrezas en dibujos de los estudiantes de ingeniería y diseño sigue siendo un poco bajo, ¿sí? O su poca aceptación con respecto al dibujo. Se utilizaron todo otro tipo de herramientas para poder hacer ese análisis de copilar de sus datos, una matriz causateco, donde nosotros cogíamos las cinco variables y mirábamos cuáles podrían ser las posibles causas por las cuales ese tipo de habilidades no se conseguían, no ese tipo de destrezas. Y entonces, comenzamos a mirar qué pasaba con cada una de ellas. Es decir, los estudiantes deben contar que un amplio dominio del lenguaje gráfico, bidimensional y tridimensional, a mí de generar nuevas ideas, ¿sí?, de productos a través del dibujo, ya sea análogo o digital, y de concretar finalmente su trabajo mediante herramientas comparticionales de acuerdo a la tecnología existente, y esa es la que tenemos en este momento, ¿ya? Con respecto al profesor, se debe perfilar como un responsable de hacer trascender ese análisis de los alumnos en retos asignados. Es decir, bueno, vamos a hacer este tipo de ejercicio. Hay que invitar a que los estudiantes no sean pasivos dentro del aula de clases, sino que también sean parte activa de ese proceso. Eso ya pone en el crédito el modelo tradicional, donde el profesor es el que da las instrucciones y explica cómo se deben trabajar los ejercicios y los estudiantes obedientemente lo hacen, ¿sí? Y de las estrategias, el aprendizaje del dibujo se hace, digamos, por fases y es de una manera jerárquica. Aquí hay algo que es importante volverlo a resaltar. Ellos tienen que aprender a dibujar primero, antes de poder aplicar el dibujo como herramienta dentro de su proceso creativo. Si ellos no saben dibujar, entonces nos quedamos en las mismas. Parte del resultado del experimento fue ese. Si ellos no tienen interiorizado el cómo dibujar, que no es una cosa de la mano, sino de la conexión cerebro-mano y del desarrollo de las habilidades, yo les puedo dar cualquier tipo de tecnología, ¿sí? E igual no lo van a poder hacer. Entonces es muy importante entender eso. Desde el currículo se quiere garantizar un desarrollo continuo de las destrezas, buscar métodos y herramientas para ampliar la experiencia de dibujo más allá de los cursos directos e indirectos. Ahora hablábamos de las materias que impactaba indirectamente, en el caso de minería y diseño de la línea de proyectos, pero también hay otras materias que pueden hacer uso del dibujo y de esta tecnología. Por ello, fue que se adquirieron las tablets portátiles de manera que funcionen como aula móvil. A partir de este semestre ya están disponibles como aula móvil, entonces cualquier clase puede pedir las tabletas, llevarlas allá y poder hacer ejercicio. Se puede descentralizar las mismas clases, porque entonces también está el asunto de que las clases se dan en la misma aula. La tecnología portátil por lo menos permitiría cambiar de escenarios para tener experiencias diferentes de aprendizaje. Entonces sigue siendo importante. Y el otro aspecto que había que considerar ahí era que obviamente estamos ante una tecnología con equipos que son costosos. Entonces, pues, no todo el mundo puede tener una Wacom en la casa por ahora, pero sí hay más facilidad de llegar a tabletas digitales que usen el mismo tipo de tecnología, es decir, basada en los lápices digitales. Y obviamente, pues, está lo de la infraestructura, que fue básicamente por la cual se planteó cómo debería ser el modelo. Se instaló un aula con los equipos, pero se tuvo muy en cuenta que el aula debería tener, digamos, una capacidad mixta, es decir, se debe poder trabajar el dibujo análogo en papel, tanto como el dibujo digital. O sea, no podemos hacer el papel todavía a un lado, sobre todo porque, como les digo, nosotros tenemos varios retos, y el primero es que la gente aprenda a dibujar. Ya ese es un reto demasiado grande, antes de poder pensar en cómo aplican el dibujo dentro de esos procesos creativos, como las ilustraciones que está haciendo aquí el estudiante, monitor de la materia, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, no era solamente el aula, el aula se instaló con suficiente espacio para que se pudiera trabajar con los dos dibujos. Tiene un escáner también, ahora que mencionaban lo del escáner, porque la idea es experimentar de todas las maneras cómo lograr ese tipo de expresión. Y por aquí vemos, pues, muy bien, digamos, la diferencia entre el aula anterior y el aula vieja de dibujo, que era todavía más rígida. Todavía consideramos que el aula nueva sigue siendo muy rígida, solamente permite trabajar, digamos, individualmente, a pesar de que el proceso de aprendizaje del dibujo es muy individual, se podría pensar en otro tipo de actividades que no sean solamente dependiendo de ejercicios individuales. Por eso es que queremos fomentar mucho el uso de las tabletas Galaxy en otro tipo de asignaturas, donde el dibujo es como a hacer parte de algunos ejercicios, etcétera. Bueno, y entonces pasamos a una tercera fase, y aquí ponemos la tercera fase, y es decir, de acuerdo a esas reflexiones iniciales, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El modelo, ¿cómo se va a plantear en principio? Entonces, cogimos cada una de ellas y mira, bueno, ¿qué podemos hacer? En principio ya tenemos las tabletas, ya tenemos el salón, ya vimos que con el experimento nos dimos cuenta de que pues ellas solas no mejoran la vida, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, comenzamos a hacer con las mariales. Empezamos con el profesor y los monitores. En este momento, la dupla profesor-monitor es muy importante dentro de este modelo, ¿ya? Porque al profesor no se le puede cargar, digamos, toda la responsabilidad del aprendizaje, uno. Y dos, porque entonces aquí tenemos dos cosas. O les enseñamos a dibujar, o les enseñamos a trabajar en las tabletas. Es decir, manejo de los equipos, manejo del software, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos ahí como una disyuntiva, porque entonces las clases de dibujo no se pueden volver clases de software. O por lo que les decía ahora, primero hay que aprender a dibujar, y después mirar a ver cómo uso yo el dibujo como herramienta para poderla aplicar. Entonces, ¿qué hicimos con los profesores y los monitores? Se programaron capacitaciones, ¿sí? Para el grupo docente, de manera que tuviéramos la certeza de que los profesores y los monitores se podían defender con esa tecnología. Obviamente, esto hay que llevarlo, ahora lo miramos, esto es como en las funciones, la idea es llevarlo a un nivel más allá, para posiblemente poderlo certificar oficialmente, etcétera, etcétera. Y, muy importante, los monitores van a hacer un apoyo dentro del aula de clase, porque entonces, mientras el profesor está concentrado en explicar y plantear los temas que tienen que ver con el aprendizaje del dibujo, los monitores están encargados de poder resolver ya problemas de hardware, de software, que se presenten en el aula de clase. Entonces, no, para tratar de que no quede esa dualidad ahí. Porque entonces, yo estoy hablando, digamos, explicando unos conceptos de perspectiva y por allá alguien me levanta la mano y me comienzan diciendo, es que este controlador no me funciona, entonces, se vuelve como un asunto ahí que es más difícil de manejar. Entonces, los monitores son los que se encargan básicamente de eso. Para los estudiantes, entonces, nosotros teníamos también aquí una pregunta. En este momento tenemos un aula con 20 computadores. El aula tiene programadas unas clases, pero no la podemos cargar toda por el número de grupos que se programan cada semestre, porque entonces el aula quedaría bloqueada. Es decir, quedaría un aula donde solamente se da clase y como es la única aula que tienen los equipos, entonces, no habría posibilidad para que los estudiantes practicaran, hicieran sus tareas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue, en los dos cursos, programamos unas monitorías en las cuales los estudiantes aprendieran el uso de la tableta y el uso del software. O sea, eso queda por fuera de lo que es la clase de dibujo como tal para evitar esa dualidad que les decía ahora. No es una clase de software, sino que una clase de dibujo ve los temas de dibujo por un lado y por el otro lado en las monitorías, los monitores se encargan de capacitar o inducir a los estudiantes en el manejo de la tableta. ¿Sí? Y algunas cosas del software. De esa manera, garantizamos que por lo menos los estudiantes del primer nivel de dibujo pasen al segundo y cuando lleguen al segundo no tengan que volver a hacer un proceso de bueno, entonces, ¿cómo se utiliza esto? Sino que ellos ya estén familiarizados con la herramienta y con el software. Entonces, se programaron esas monitorías y en este momento eso es lo que se da a los estudiantes del primer semestre. En el primer semestre puede que no trabajen directamente con el dibujo digital en clase, pero sí lo ven en monitoreo y de manera que llegan al segundo y segundo, o sea, dibujo para la creación en segundo nivel de dibujo en IDP, sí trabaja directamente el dibujo digital. En el, con el currículo se realizaron cada una de las asignaturas de acuerdo a los resultados del experimento y se sugirió primero trabajar para el método tradicional en el primer semestre que es el que está más enfocado a que ellos aprendan a dibujar, ¿sí? Es decir, un método conductista, ¿sí? Básicamente y tirar en el, digamos, algunas herramientas de un modelo pedagógico constructivista o resolución de problemas más para segundo semestre donde se puede plantear pues entonces con qué se va a trabajar y mirar esa interacción, ¿ya? ¿Qué es lo que aparece pues aquí abajo dentro de esas estrategias de... Y luego pasamos entonces a la fase 4 que eran las reflexiones finas. Para nosotros la principal reflexión aparece aquí. El trabajo conjunto entre las materias de proyectos y dibujos se convierte en la dupla idónea para explorar las diferentes posibilidades del dibujo como herramienta de exploración, de análisis, de proyección y comunicación del proceso creativo de acuerdo al reto planteado. Así es, es a lo que le queremos apuntar esa primera reflexión. Y luego también las reflexiones más particulares de acuerdo a la experiencia que tuvimos durante un año mirando estos cambios que se plantearon en el programa y en los currículos. Es necesario establecer una mayor claridad dentro del perfil del estudiante. Sobre todo en dos momentos. Cómo llegan y cómo queremos que salgan. Es decir, un perfil de salida de manera que así se pueda evaluar cómo se transita y cómo se logran esas capacidades. Esto nos plantea retos como mirar a ver entonces si tenemos que hacer una formación por competencias, si tenemos que revaluar la manera como se evalúa o se califica. ya de pronto o de pronto no. Hacia allá vamos para tener digamos racionales y rúbricas donde nosotros podamos definir si el estudiante si adquirió la destreza sí o no para poder pasar a los siguientes niveles y seguir con la reflexión si el modelo constructivista o de resolución de problemas si es el más adecuado en un nivel o en los dos niveles. pero lo hacemos sobre todo por lo que les decía ahora primero hay que aprender a dibujar y después hay que mirar a ver cómo lo hago. Vamos a mantener también o es necesario mantener una revisión continua de los temas o sea de los programas de la asignatura de los alcances y de los objetivos no solamente dentro de la asignatura sino en las otras asignaturas que se ven impactadas con el uso del dibujo. y llevar la experiencia como les decía ya como les decía ahora perdón más allá de las aulas de clase eso también es algo importante que tenemos que promover no solamente entre los estudiantes sino también dentro del cuerpo docente. Partiendo de esto entonces tenemos otros dos proyectos de investigación que están en curso y esos proyectos de investigación dentro de las variables expuestas parten dentro de las estrategias de enseñanza aprendizaje y buscando proyectos basados en un e-learning que son un aprendizaje electrónico y el primero es desarrollar herramientas de apoyo para el trabajo presencial de los estudiantes esto hará que la vida interactiva por ejemplo sea realmente interactiva y no funcione tanto como un repositorio de cosas sino que se pueda lograr que haya más interacción que los ejercicios estén puestos ahí etcétera etcétera eso sería pues como una gran mejoración entonces el primero es sobre herramientas presenciales es decir que se pueda trabajar con ellas dentro del aula de clase y el segundo es de herramientas no presenciales es decir todo lo que se pueda hacer por fuera del aula de clase es decir monitorías tareas esos proyectos están en curso también esperamos pues hacer los respectivos experimentos y sacar los artículos respectivos y ya como conclusiones finales entonces tenemos que a pesar de poner en práctica las consideraciones iniciales del modelo los resultados obtenidos hasta el momento no han sido totalmente concluyentes y muestran la necesidad de establecer parámetros más precisos en cada una de ellas para futuras investigaciones plantear nuevos experimentos hay ya unos programados para final de este semestre con diferentes grupos de control entonces queremos mirar con gente que esté familiarizada ya o que ya lleve tiempo trabajando con eso a ver qué resultado nos da y mirar también qué pasa por fuera de las clases o sea si en realidad lo que se le está enseñando en las clases o lo que están aprendiendo si lo están aplicando de manera adecuada en la línea del proyecto y obviamente por último se deben considerar los aspectos evaluativos dentro de esas estrategias de enseñanza aprendizaje o sea para calificar un buen dibujo se deben establecer entonces unos racionales y unas muy buenas públicas que permitan medir de manera efectiva no solamente el desarrollo de las habilidades sino las capacidades de aplicación de las mismas esto hay que alinearlo entonces con las políticas educativas de la universidad posiblemente a un modelo que tenga que hacerse por competencia dentro de los estudiantes bueno muchas gracias preguntas pensando y hablando con Fabio una de las cosas que decíamos y los profesores porque si bien es cierto la tecnología está enfocada pues a los estudiantes la pregunta es cuántos profesores realmente la manejan aparte de ustedes dos y si se tiene pensado la inclusión de los profesores en este proyecto que el proyecto no se quede como un proyecto de ingeniería de diseño o sea el proyecto está enmarcado en algo más grande que es como la representación gráfica en ingeniería entonces ya habrá que mirar en la medida en que tengamos más equipos más aulas mirar eso cómo puede impactar a otros programas diferentes a ingeniería de diseño cómo montar ya cursos de capacitación para los demás profesores en este momento nosotros ya el aula nos queda pequeña por ejemplo o sea con los cursos que hay programados y con la disponibilidad que hay para que los estudiantes trabajen ahí ni siquiera podemos programar todos los cursos ahí lo que hicimos fue los cursos de primer semestre no se programan necesariamente en esa aula o sea siguen siendo un dibujo más análogo solamente los de segundo semestre para que haya esa disponibilidad y si pues la idea es capacitar a profesores a estudiantes hemos hecho monitoreas por fuera de los dos cursos es decir para los estudiantes que no tuvieron esa esa metodología si digamos no tuvieron pues el acceso a esa tecnología más grandes que quieran aprender y también hemos hecho de alguna manera aunque ha sido muy puntual cursos para los profesores concibible hemos hecho cursos para el manejo de las Wacom y los software ahora hay que mirar también como lo decía Juan Alejandro ahora que o sea hay que quitarse de la cabeza que las Wacom solamente son para dibujar libremente o sea ellas deben permitir lograr ese paso desde la idea inicial hasta el final de entre todos y pueden tener aplicación pues obviamente en otro tipo de asignaturas con otro tipo de ejercicios con otro tipo de software algo importante es la relación pues como con el lab pero la idea obviamente en su momento habrá que capacitar más al cuerpo docente y a los monitores nosotros para nosotros ahora ha sido muy importante esa dupla profesor monitor ya pues porque queda pues a veces muy difícil los que estamos ya mayores nos queda más difícil adaptarnos a esa tecnología pero obviamente tiende a ser cada vez más amigable y más intuitiva no sé si eso responde a tu pregunta bueno en cuanto a la investigación entendían la primera parte que se realizaba un grupo de control un grupo de estudiantes de primer semestre o estudiantes de segundo semestre disculpa que estuvieron como apenas entrando al mundo de la UAC como de la digitalización no ellos ya habían tenido un primer semestre entonces por eso fue que no lo hicimos como de cero pues como que se dejaron de llegar y vean porque entonces ahí ya si quedan demasiado sesgados ya ellos habían tenido una familiaridad con la herramienta y ya habían cruzado el primer semestre de dibujo o sea que supuestamente ya deberían saber el manejo del dibujo no tanto el manejo de la herramienta sino el manejo del dibujo y tenían conocimiento de la herramienta esto de todos modos sería esto es como una pregunta tal vez esto de todos modos sería algo complicado ya sea porque los estudiantes desisten del curso o por por el movimiento de ellos pero que tal sería no realizar esta investigación pese a que no se especifica en la presentación a un público ya más familiarizado con mejor técnica sino a este mismo público que se le realizó a ver si su aceptabilidad o su manejo llega a ser creciente es decir yo me imagino que uno con seis meses un año de estar todavía apenas digitalizando consideraría que el papel es más fácil por ejemplo notaba cuando la chica digitalizaba que hacía líneas que le quedaban un poco incómodas y no rotaba el lienzo cosa que se hacía el que estaba dibujando un papel entonces tal vez hubo cosas que nosotros tratamos de mirar ahí como era la postura y el manejo porque la tableta no trabaja de pie pues la tableta se puede acostar y se puede voltear ella puede porque uno a veces cuando estaba dibujando pues no o sea a nivel que uno esté dibujando con instrumentos cuando dibujaba con instrumentos a veces lo ponían a pegar la plancha sobre la mesa en el dibujo técnico entonces uno era el que tenía que darle la vuelta a la mesa si le quedaba incómodo dar unos trazos aquí se trabaja casi como con el papel suelto pues similar obviamente nunca va a ser igual entonces claro uno puede acostar la tableta la puede voltear la puede rotar la puede ampliar pues para mirar mejor un detalle y volver a hacerle un zoom entonces tal vez esa sugerencia vendría como en realizar ese control o esa segunda parte de recolección de datos en base al mismo grupo o tratarlo de hacer con un grupo que ojalá sean como de este mismo semestre estas mismas personas que lograron tener como esta inmersión inicial que se propuso y demás para ver si se sienten ahora mucho más cómodos que me imaginaría que sí ahora si yo le pregunto a un diseñador obviamente avanzado que entre todas las líneas que pudo tomar tomó la parte de digitalización o diseño o sketching seguramente me va a decir que sí claro que está mucho más cómodo entonces tal vez no sería irse a ese lado de yo sé que aquí voy a obtener este resultado sino con este mismo grupo cómo varió cómo fue el avance de ya llevas dos años entrando con estas tabletas cómo te sientes ahora prefieres aún el dibujo manuscrito o prefieres ahora el dibujo digitalizado tal vez bueno pues no a mí me parece interesantísimo el tema de de implementar herramientas tecnológicas en este proceso y me inquieta un poco también el hecho de poder me genera la inquietud el hecho de poder pensar ahora cómo si esto ya está digital y ya cómo podríamos entonces llevar un registro del avance del estudiante también a nivel digital cómo cómo poder evaluar de cierta manera que un sistema sea capaz de tomar de tomar todos estos datos del estudiante y de cierta manera generarle un perfil y un nivel de habilidad también o sea una evaluación desde lo digital teniendo en cuenta que todo el proceso y todo el procedimiento está quedando registrado en lo digital también que era por ejemplo en el proyecto de estática con Jorge para nosotros uno de los retos grandes ha sido y en todos los sistemas de evaluación electrónicos es cómo llevar registro del procedimiento y aquí es una oportunidad muy clara casi que ya se tiene registrado el procedimiento del estudiante de manera digital entonces cómo cómo poder en el futuro extender un proyecto de estos a un esquema donde un sistema sea capaz de validar la calidad de lo que está haciendo el estudiante a partir de desde cuando empieza hasta donde llega al final de una creación o de un curso entonces esto tiene unas posibilidades muy grandes también desde la evaluación de los modelos y de la habilidad del estudiante Bueno, quisiéramos en primer lugar darle las gracias a los a los profesores que hoy nos han acompañado en el café temático creo que el café temático de hoy ha tenido dos características importantes el primero es la concurrencia de estudiantes para el cual el uso de estas tecnologías y del desarrollo de destrezas ha sido muy importante eso en primer lugar y en segundo lugar que creo que ha generado un murmullo permanente a partir de lo que iba diciendo cada uno de los expositores porque se iban haciendo como análisis y reflexiones casi cuando el profesor hablaba decía yo ahorita estaba hablando con el profesor frente a este tema creo que es un tema en desarrollo en la universidad es un desarrollo en consolidación ahora internamente aquí en ese murmullo decíamos es muy corto un tiempo de un año para poder establecer resultados y logros y también a pesar de que el proyecto no solamente tenga el apoyo de la universidad sino que igualmente esté trazado por un proyecto de investigación que creo es muy importante así como surgió todo el proyecto de evaluación con estática y solamente después de la maduración de un proceso y de un proyecto como este uno puede llegar a tener resultados y bueno el que ya se presenten hoy en eventos internacionales es muestra de un nivel de maduración en el mismo darle las gracias obviamente nos deja una reflexión bien importante no solamente desde el punto de vista metodológico sino también desde el punto de vista de dotación de la universidad cuando decían si tuviésemos a todos los estudiantes de primer semestre tomando el curso eso implicaría tener la universidad a tope y yo decía bueno como cuando era la universidad cuando no había más computadores y aquí se abría los domingos en determinadas épocas y también cuál es la capacidad y las otras posibilidades siendo todavía un recurso escaso y costoso como podemos probar con recursos que tienen en este momento los estudiantes a disposición como son la Samsung que también tiene un nivel no es un nivel de precisión pero yo creo que se van haciendo poco a poco las aproximaciones así como todavía frente a las metodologías hay procesos en construcción la tecnología también en la definición de la punta del trazo va haciendo desarrollos entonces a todas las personas que nos acompañaron hoy en los entornos virtuales como los que hoy lo hicieron de manera presencial muchísimas gracias creo que nos quedan retos en todo el tema yo copiaba aquí algunos de ellos en todo el tema de formación de los profesores el delimitar cómo se va haciendo la inclusión en los programas académicos cómo se vinculan adicionalmente otras áreas de la universidad el decano siempre ha defendido que no es un tema exclusivamente de ingeniería de diseño que la representación gráfica del diseño es transversal inclusive en algún momento él decía todos los programas exceptuando ingeniería de sistemas y los ingenieros de sistemas le decían no nos excluya de ese grupo allí hay unas habilidades también en el diseño de modelos que es importante que un estudiante desarrolle entonces a los que nos acompañaron en entornos virtuales y a los que nos acompañaron en entornos presenciales muchísimas gracias una feliz tarde para todos aplausos 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 Ciudad Gracias por ver el video